Puntáquete, es el ritmo imposible de imitar, único en su estilo, difícil de copiar Tu perro lo comenta ladrán, tu suegra lo comenta chispeando, está sonando DJ Luis Cardone Mira mis ojos y dime que tú estás sintiendo lo mismo que yo, que yo rojo que estoy, boidiste porque tú te fuiste dejando mi amor Dime por qué me engañaste, si tú me encontraste verdadero amor, dime por qué me decías que tú me querías, que yo era tú y de mi curas de amor Ladrona, 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 ladrona de amor, me llevaste mi corazón Ladrona, 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 ladrona de amor, me parece como una tensión Somos tu música, somos lo que tú escuchas, somos tus movimientos, mundo tropical Música Aunque imaginé que un día te permitirías que me tome así Pero esa sí es la vida y mi vida salida se aparte de mí Aunque te di mi cariño fue feliz conmigo, nunca comprendí ¿Cuál sería que me equivoco por qué mi destino te alejó, te alejó de mí? Ladrona, 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 ladrona de amor, me llevaste mi corazón Ladrona, 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 ladrona de amor, me parece como una tensión Y ya te marchas, no quiero oír tu voz No me digas nada, ya todo terminó Música Música Música